La conductora Adamari López está en observación médica por un posible contagio de coronavirus. La integrante de Un Nuevo Día estará aislada en su casa sin que se presente a trabajar mientras le entreguen los resultados de sus estudios, ya que estuvo en contacto con una persona diagnosticada con dicho virus. En Telemundo se informó que Adamari destacó que hace poco estuvo cerca de alguien con coronavirus, por lo que, siguiendo los protocolos de la televisora, debe estar en revisión médica y alejada de los foros de grabación. El jueves pasado, López relató que tuvo convivencia con Rita Wilson, antes de que a la esposa de Tom Hanks le hubieran diagnosticado coronavirus. Para evitar sospechas, Adamari decidió alejarse de la televisión por unos días, ya que después de que Rita y Tom viajaran a Australia, se les fue diagnosticado el virus proveniente de China. En 2018, Adamari López pasó por una situación similar, ya que estuvo en observación médica después de que le diagnosticaran influenza. Además de la conductora de Un Nuevo Día, los periodistas Jorge Ramos y Enrique Acevedo se sometieron a pruebas para descartar que estén contagiados de coronavirus. Los dos periodistas de Univision decidieron aislarse en sus respectivas casas y a ellos se suma a Adamari como la tercera famosa de origen latino, viviendo en Estados Unidos que se encuentra en esta situación. Hace unos días, Tom Hanks y Rita Wilson anunciaron desde un hospital de Australia que habían dado positivo a las pruebas de coronavirus, por lo que debían estar en aislamiento y no podrían regresar a Estados Unidos. La pareja ha mantenido a sus seguidores informados de su situación por medio de redes sociales y han agradecido las muestras de cariño. Hanks y Wilson señalaron que las autoridades sanitarias las de Australia los han tratado bien y han recibido muchos cuidados. Tom Hanks mandó un mensaje en redes con una fotografía en la que se le ve al lado de su esposa. Ambos, con gorras, mostraron serenidad ante la situación que viven. Tom Hanks invitó a sus fans a seguir las recomendaciones y cuidarse a sí mismos y a otros, pues explicó que el coronavirus puede resultar en una enfermedad muy grave para algunas personas. ¡Suscríbete al canal!